Me duele, me duele el respirar de ese niño, a mi me duele Y ver a mi hermano abatido, como me llere, y me entristece en lo que pasó el 19 de abril Y me encachimba como maltratas que a los viejitos vení Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos tierra, somos ese gran pedacito de tierra Somos pacíficos, centro y caribe, somos la tierra que no se rinde Somos chibolas, somos la ubera, son los chavalos y detienen la tierra Somos los hijos de hombres, cuevones, y de mujeres como varios por montones Somos volcán, somos colinera, somos frijoles cocidos con crema Llora mi padre, ¿por qué triunfaste el sueño de un monaguillo? Llora mi alma, al ver la madre como llora su hijo Una desgracia, al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que esos dos angelitos ya nos den en la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací Somos folclor, no, no somos guerra, somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío, somos chavalos que tomamos pinolío Son los que no le temen al plomo, esos son mis hermanos en Iquinomo Y caminando por la calzada, o comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero irme hasta Chinandega, o por el clima regresarme a Chinodega Quiero irme arriba hacia la capital, con mi bandera gritando libertad Yo quiero irme hasta mi león, ver los chigüines como juegan Vexport Y reunirme con mis amigos, y que gritemos Viva León Odio Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas linda serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas linda serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragüita, cuando seas libre serás más linda Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición de Noticias en la Mañana A través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Gracias por acompañarnos y les doy la más cordial bienvenida Y también les deseo un excelente inicio de semana Esto es Noticias en la Mañana, una producción de Radio Darío Hoy es el lunes 8 de abril del año 2019 Queremos iniciar recordando la memoria del niño Álvaro Manuel Conrado Dávila Recuerden a Alvarito Conrado, el niño héroe de las protestas O de las manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega Que iniciaron el pasado 19 de abril del año 2018 En aquel entonces, Alvarito Conrado murió de 15 años de edad Por un balazo que entró en su garganta Y la frase que hasta la fecha recordamos Ese me duele respirar Y es que hoy, lunes 8 de abril Álvaro Manuel Conrado Dávila Estaría cumpliendo 16 años de edad No es así, porque la bala de un policía En aquella represión del 20 de abril Le quitó la vida A continuación veamos un arte digital en pantalla De Álvaro Manuel Conrado Dávila Y cómo se recuerda la fecha de este 8 de abril Álvaro hoy estaría cumpliendo 16 años Álvaro Conrado era un niño de 15 años Estudiante del Instituto Loyola En la ciudad de Managua El 20 de abril, la recordemos Del año 2018 salió de su casa Para ir a entregar víveres A los universitarios que protestaban En contra de aquellas recién aprobadas O ya derogadas reformas Al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Cuando el estudiante O cuando Álvaro se encontraba En el sector de la Universidad Nacional De Ingeniería, Uni Operadores del régimen Ortega Murillo Le atacaron con un balazo en el cuello Causándole la muerte Álvaro Manuel Conrado Dávila Es uno de los tantos casos A quien le negaron la atención médica En el Hospital Cruz Azul De la ciudad de Managua Y es uno de los casos Que está documentado En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Álvaro Manuel Conrado Dávila Siempre será recordado Y hoy que cumple O cumpliría 16 años de edad Por aquel gesto De compartir víveres Por los jóvenes Que se manifestaban En contra del gobierno De Daniel Ortega Pero hoy también En Managua En el Instituto Loyola Este centro educativo Estará rendiendo Un homenaje A Alvarito Conrado Por este gesto heroico Y por también Hoy estar cumpliendo O estaría cumpliendo 16 años de edad Álvaro Conrado Es uno de los rostros Que uno recuerda Y que tiene presente En esta lucha cívica Del pueblo nicaragüense Y así Iniciamos entonces Esta edición De Noticias Live Por otra parte Ayer fue consultado El Cardenal Leopoldo Brenes Acerca del impase Que existe En la mesa De negociación Entre el gobierno De la República De Nicaragua Y también La opositora Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia El Cardenal Brenes Al salir de su homilía Esto fue lo que respondió A los medios De comunicación Que le consultaron Darío Noticias Buenos días Cardenal Buenos días Cardenal Buenos días Cardenal Ante la canción Ante el receso Que se ha dado Para el diálogo nacional ¿Cómo lo valora La iglesia católica? Yo creo que siempre Es bueno Tomar conciencia Sobre todo Escuchar Ver las necesidades Y luego Seguir trabajando Para pacificar el país ¿Qué se necesita? Vemos que la policía Nacional Continúa Obstaculizando Al pueblo de Nicaragua Cuando se quiere manifestar El señor Nuncio decía Buena voluntad Yo creo que si es buena voluntad De todo Se puede hacer Yo siempre Yo creo que les dije La vez pasada Que hay un canto Que escuché De Marco Antonio Solí Que decía Que el camino se endereza Cuando hay buena voluntad Porque el corazón Piensa mejor que la cabeza ¿Cómo consiguiera la visita De un señor Citogás Con el papá De la iglesia Bueno Él andaba En un trabajo pastoral Y luego pues Solicitó una cita Con el santo padre Y se la concedieron Esa concesión Que tuvo Con el papá ¿Cómo le viene Un diapositivo En apoyo A los obispos Yo la vez pasada Tuve También me recibió Cuando uno Tiene la oportunidad Y él como un padre Pues lo recibe Y lo apoya a uno Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros En Noticias En la mañana Y a pesar de que La unidad nacional Azul y Blanco Anunció el pasado viernes De que cancelaría La marcha La que había programado Para el próximo Perdón Para el sábado 6 de abril Porque tenían Información De que las manifestaciones Serían atacadas Conocemos ya Por los operadores Del gobierno De igual forma Algunas personas Se realizaron Piquetes express En algunos puntos De Managua También Cacerolazo Pitazos Entre otras Manifestaciones Y es por eso Que desde el sábado 6 de marzo Managua Amaneció militarizada Por distintos puntos O los más reconocidos Puntos De la capital Managua Había presencia Policial Y antimotines Y agentes De la dirección De operaciones especiales Ante esta militarización Que A la que estuvo Sometida La ciudad de Managua El sábado 6 de abril La Cámara de Comercio Americana Amcham Denunció Este acto A través de su cuenta En redes sociales Y en pantalla Aparece el comunicado De la Cámara de Comercio Americana Que ahora preside Mario Arana Quien es uno de los integrantes De la mesa de negociación Por parte De la alianza cívica El comunicado De Amcham Nicaragua Dice El exceso De presencia policial La violenta Todos los derechos Constitucionales La Cámara de Comercio Americana Amcham Denuncia O denunció Ante la opinión Pública Nacional Y ante La comunidad Internacional El desproporcionado Despliegue De fuerzas policiales Que tuvo lugar El sábado 6 10 de abril En las principales Calles Y los centros Comerciales De la ciudad De Managua Con esta acción Claramente Intimidatoria El gobierno Pretende infundir Temor en la ciudadanía Para que esta No pueda De ninguna manera Hacer uso De su derecho A la protesta El que está Amparado En lo que claramente Establece la constitución Las leyes Y perjudica El clima De negocios En nuestro país Ese fue el comunicado De parte de la Cámara de Comercio Americana Amcham Pero todo lo que Tiene que ver Con respecto A la mesa De negociación Que hasta este momento Hoy lunes 8 de abril Se encuentra En un impase Por parte Del gobierno Y por la alianza Cívica Recientemente Este fin de semana El nuncio apostólico Valdemar Estanislao Somerta Quien es uno De los testigos Y acompañantes Internacionales En este diálogo Junto al señor Luis Ángel Rosadilla Quien es el enviado especial De la Secretaría General De la Organización De los Estados Americanos El nuncio Ofreció una entrevista A un medio En el Vaticano La entrevista De gran relevancia Porque dentro De las palabras Del nuncio En Nicaragua Agrega que Los enfrentamientos En nuestro país Han generado Este impase En la mesa De negociación Omitiendo De que el último sábado Que la población Intentó marchar O hacer una manifestación Y que estuvieron presentes A los alrededores Del centro comercial Metro Centro Un pistolero Identificado como Operador del gobierno Atacó a los manifestantes Lo cierto es Que el nuncio Ha catalogado Como enfrentamientos Entre la población Y la policía nacional Vamos a ver A continuación El contexto De esta entrevista Ofrecida por El diplomático Que representa Al Papa Francisco En Nicaragua La entrevista Del nuncio Dice que La crisis Se supera Si prevalece El sentido común Pero además Avanza con dificultad El diálogo En Nicaragua El diálogo Entre el gobierno Y la oposición Para superar La grave situación Sociopolítica En la que se encuentra El país Hace un año Las manifestaciones Comenzaron hace un año Para proteger Contra las reformas A las pensiones A como todos conocemos Se convirtieron Rápidamente En un fuerte Coral Y pedido De democratización Los enfrentamientos Que siguieron A la represión De la protesta Causaron cientos De muertos Y heridos Y la detención De muchos manifestantes La iglesia nicaragüense Encabezada Por el cardenal Arzobispo De Managua Leopoldo Brenes Ofreció inmediatamente Para promover El diálogo Para una solución A la crisis Un diálogo Que ha tenido Eventos alternantes El Papa Francisco Lanzó varios Llamamientos A la reconciliación En el país Y también envió Un mensaje Al presidente Ortega En las últimas Negociaciones Entre el gobierno Y la oposición No había representantes De la iglesia local Sino el denuncio Apostólico En Nicaragua Monseñor Valdemar Stanislao Quien está llevando A cabo Una difícil Y dedicada Mediación El denuncio Dice que hay Dos importantes Acuerdos Alcanzados Pero Que lamentablemente Estamos viviendo En este país Una situación Que se prolonga Desde abril Del año pasado Como es bien sabido En la comunidad Internacional Las oposiciones Han intentado Por todos los medios En los últimos meses De convencer Al gobierno De que se abra Una nueva negociación Para resolver La grave crisis Sociopolítica Desde el 27 De febrero Dice con altibajos La delegación Del gobierno Y la oposición Representada Por algunos Exponentes De la sociedad Civil Se esfuerzan Para dar Una nueva Esperanza A este país Es bien sabido Que el señor Luis Ángel Rosadilla De la OEA Y yo mismo Dice el denuncio Hemos sido Invitados Por las partes A participar En este proceso Como testigos Y acompañadores Internacionales Hasta ahora No sin dificultades Se han firmado Dos importantes Acuerdos Uno sobre la liberación De los presos políticos Y otro sobre los derechos Y garantías De los ciudadanos Sobre la liberación De los presos políticos El denuncio espera Que esto ocurra pronto Dice En cuanto a la liberación De los detenidos Las partes Han invitado Al Comité Internacional De la Cruz Roja Cuya presencia Es muy importante Hacer el brazo Ejecutivo Del acuerdo La Cruz Roja Está ultimando La verificación De las listas De detenidos Para activar Luego el mecanismo De liberaciones Esperamos que esto Ocurra pronto Mientras tanto El gobierno Liberó a 50 detenidos Como gesto unilateral De buena voluntad Antes del inicio Del proceso oficial De liberación Obviamente Las familias Están esperando A sus seres queridos Y todos Estamos trabajando Duro Para que puedan Abrazarlos Lo antes posible Dice el denuncio Pero también Acá Sus declaraciones Señalan que Los enfrentamientos No ayudan Al diálogo Es decir Que los manifestantes Se están enfrentando A la policía Dice lo siguiente En lo que respecta Al acuerdo Sobre el fortalecimiento De los derechos Y garantías De los ciudadanos Continuó El representante De la santa sede Lamentablemente Dice El sábado Pasado O el antepasado En este caso Hubo un enfrentamiento Entre manifestantes Y policías Que no ayudó A continuar Con éxito Los últimos temas De la agenda De diálogo A saber La cuestión De la justicia Y el proceso Democrático Las partes En este momento Dice el denuncio Han tomado Una pausa Para la reflexión Para madurar Sus posiciones Y tratar De superar Las dificultades Y por último El denuncio Asegura Que el diálogo Es un proceso Frágil Dice Que no se puede Obviamente Ocultar El hecho De que este proceso Es verdaderamente Frágil Y que todo Depende De la buena voluntad Política De las dos partes Existe desconfianza Nacional E internacional Porque el clima Es realmente Tenso Y hay que esperar Y así lo espero Dice el denuncio Que prevalezca El sentido común Ya que pronto Y que pronto Se alcance Una solución Negociada Y pacífica Para que las partes Sean realmente Capaces De respetar Eso es Lo que ha dicho El denuncio Valdemar Stanislav En una entrevista A un medio En el Vaticano Este fin De semana Y por último Queremos Terminar Con una denuncia Que han hecho Esta mañana Los miembros De la unidad Médica Nicaragüense Ante la comisión Permanente De derechos humanos Si tiene que ver Con la detención De un médico En la ciudad De Managua Esto ocurrió En febrero Y que hasta La fecha De acuerdo A lo que asegura La unidad Médica Nicaragüense La doctora Está siendo maltratada En el sistema Penitenciario Darío Noticias El día de hoy Verdad La unidad Médica Nicaragüense Va a hacer La formal Denuncia De la detención Ilegal y Arbitraria De la doctora Camelia Rafaela Arau Arau De 27 años De edad De profesión Odontóloga Que reside Aquí en Managua La profesional De la salud Verdad Fue detenida El día 23 de febrero Con lujo De 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 fuerza Digamos Ahí en su casa De habitación Por paramilitares Encapuchados Desde ese momento Ella fue trasladada A la mazmorra De La dirección De auxilio judicial Conocido Comúnmente Como el chipote Y tiene Aproximadamente Hoy 42 días De estar Detenida No hay Ningún proceso En contra De la doctora Todo el proceso Digamos Desde su detención Ilegal Hasta la retención De estar Digamos Ahí Detenida En el chipote Y la doctora Ha sufrido Múltiples Torturas Tanto físicas Como psicológicamente Hemos tenido Información Verdad Que no la hemos podido Corraborar De que La doctora Este Incluso Se ha auto Infringido Daño No estamos Muy 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 Claro Todavía Ni muy preciso De eso Pero si sabemos Que en una ocasión Fue llevada Para evaluar Médicamente La doctora Verdad Este Ya tiene 42 días Como le vuelvo a repetir De estar detenida Y está sufriendo Verdad Ilegalmente Una detención Que no tiene Ningún asidero Pues desde el momento En que ella fue Digamos Llevada Desde su casa Por paramilitares En una orden judicial Y mantiene Todavía 42 días De estar ahí Sin ningún proceso Y sin darle el derecho Digamos A que ella pueda Defenderse Este Lo más importante De todo esto Es que Es ilegal Su detención Su retención Que tiene Y los abusos Que se han cometido En contra de la doctora Desde el punto de vista Físico Y psicológico Darío Noticias Hasta aquí Noticias en la mañana Recuerden que Tenemos una cita pendiente De lunes a viernes A las 6 de la tarde En nuestra edición estelar Noticias Live Siempre dentro de esta misma Plataforma En las redes sociales Me despido Tengan todos Un excelente día lunes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Para la información No 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 Gracias.